Me informa mi hermano Guillermo Polanco que acaba de morir el otro joven herido en el teteo de bomba de Llaiba de Villarriba, José Amado Gil, acaba de morir también, tres muertos. Póngame, señor director, la imagen 10 de este muchacho. Recuérdense que hablamos al principio del programa de la muerte de Rafael Mosquea, que fue el segundo que murió este fin de semana, Rafael Mosquea. Y ahora me informan que murió también José Amado Gil. Este muchacho fue apresado, acusado de esas muertes. Entonces, Francis Sebastián fue apresado, acusado de esas muertes. De Landy Paulino, Alfredo Mosquea y ahora José Amado Gil, que se suman para hacer tres muertos, en este caso de esta riña, en este teteo, en bomba de Llaiba de Villarriba. Qué lamentable que tengamos que hablar de noticias como estas. Vámonos a esta otra, señor director. Darío Quisroja es el segundo que habla del caso de, ustedes recuerdan, de Jimmy Rosario, este joven que dio unas declaraciones que debieron las autoridades ya aceptar. Y, por último tiempo, estar investigando todo lo que este muchacho dijo, a quienes acusó de la muerte, de las tres muertes del sector San Martín. Este muchacho, Darío Quisroja, es uno de los que él menciona. Y él dice que, que él no sabe por qué este muchacho, Jimmy Rosario, quiere hacerle ese daño, porque ellos incluso trabajaron juntos una vez y que él no tiene nada que ver con esas muertes. Vamos a escuchar lo que él dice. No sé las razones por las cuales él toma esas represalias a mí, ya que él a mí me conoce bien, hemos trabajado juntos, todo eso. No sé por qué él quiere tomar esas represalias a mí, cuando él mismo sabe, él me conoce y sabe que yo no tengo que ver nada con eso. Nunca he tenido problemas con él, no he tenido ningún inconveniente con él. Entonces, no sé por qué él toma esas represalias a mí. Yo estoy dispuesto a ir donde las autoridades me lleven, porque yo soy inocente. Y yo, por mi inocencia, voy donde quiera que yo quiera. ¿Tú hubieras tenido problemas con uno de ellos? Nunca he tenido problemas con ninguno de ellos, ni con nadie en la calle. ¿Cómo es tu nombre? Darío Quisroja. ¿Cómo es tu nombre?